Este atreno, este atreno. Qué lindo, qué lindas noticias, Marce. Así es. Ahora vamos a cambiar de tema, volvemos a este contexto de pandemia para ver este informe semanal de los casos en la provincia de Córdoba. Todos los jueves lo presentan, jueves a la tarde presenta el ministro Cardoso y nos cuenta un poco de la situación, de cómo venimos a nivel provincial y cuáles son las próximas medidas a tomar. Claro, bueno, las últimas 24 horas hubo confirmados 1.040 casos, Marce. Es menos, mucho menos, Sofía, teníamos casi 2.000. Hemos pasado a 1.000, 1.700, 1.800. Yo no sé, no quiero, por ahí no me quiero poner tan contento. Y mire qué poco Córdoba Capital, 398, Córdoba Capital y distribuidos en el interior 642. O sea, es un número y estamos a viernes. Sí, sí, sí. Digo, no es que arrancamos la semana y el bajo, claro. Exacto. El fin de semana eran bajos. Estamos a final de la semana y tenemos un número razonable. Quiero, no sé si, no quiero ilusionarme. Bien, vamos a ver. Pero da la sensación que va bajando, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Vamos a ver entonces este informe semanal de la provincia. Algo para tener en cuenta es el análisis de los números que venimos teniendo después de 14 días cuando estuvieron restringidas algunas actividades, principalmente desde el día 12 de octubre al día 26. En este contexto podemos decir que los resultados han sido muy positivos, puesto que para esa época la tasa de duplicación de casos que teníamos en ese momento era de 21 días en el interior de la provincia. En este momento, concretamente, la tasa de 36 días, el ROC, la tasa de contagio, en este momento es inferior a 1, concretamente un 0,88, algo que es muy bueno y es uno de los indicadores que manejamos, indicadores duros que manejamos en la pandemia. En este momento tenemos otra modalidad de testeo que es en el vehículo, ¿sí? ¿Para qué? Para facilitar el acceso y la inclusión de nuestra gente que puede estar sufriendo alguna discapacidad. Tenemos toda la facilidad para llevar adelante el testeo dentro del vehículo con toda la comodidad y los mismos procedimientos que se le hace a la gente ambulatoria. Y por último, es contarle el tema de las vacunas, que tanto se viene hablando con respecto a la vacuna rusa. En este momento es la vacuna que más se habla a nivel nacional, puesto que es una de las vacunas que más avanzada está en su fase 3. Estamos ya preparando como gobierno provincial todo lo que sería una logística, puesto que nuestro grupo objetivo, población objetivo para llevar adelante en primera instancia como elemento fundamental para vacunar son 1.100.000 cordobeses, lo cual ya estamos diseñando una política para tener el abordaje en todo el territorio de la provincia, puesto que es una vacuna que necesita un transporte seguro para mantener lo que es la cadena de frío. Es el momento más propicio para volver a reiterar y apelar a nuestra gente, que es el momento donde más tenemos que invertir cuidándonos, respetando las normas y llevando adelante todas las recomendaciones que venimos haciendo desde el Ministerio de Salud y desde el Centro de Operaciones de Emergencias. Entonces, el informe de la provincia, ¿no? Exacto, Marce. Este es un resumen, Cardoso, todos los jueces a la tarde detallan todo. No vamos a poner todo porque nos quedamos sin noticieros. Esa es la información principal, ¿no? Exacto. Por supuesto, siguen trabajando. Un número a volver a destacar es la ocupación, el nivel de ocupación de camas críticas, Marce, para adultos, 60%. Ha bajado. Ha bajado bastante. Estábamos arriba del 70%. Sí, estábamos arriba del 70%. Y con asistencia respiratoria mecánica, casi el 20%, 19,5%. Ha bajado, ha bajado. Hay como una especie de alivio también en la parte privada. Así es. Hay como una especie de alivio. Lo que sí, sí.